Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de cocina. Bueno, mirad, hoy vengo con una careta, veis, esta ya está cocida. Ya tenemos varias recetas de careta en el canal y bueno, está también el modo de cocer. Esta tiene careta y la parte de la oreja, ¿vale? Esto que tiene cartílago, lo veis así, cartílago blanco, que luego está súper crujiente. Esto es la parte de la oreja y los trozos que tienen así mollita y más piel y tocinito, grasita, es la parte del resto de la careta. Pero la orejita siempre son estos trozos así, ¿vale? Entonces, vamos a hacerla hoy al horno. Pero como os he dicho, yo ya la tengo cocida porque ya la hemos cocido en varias recetas en el canal. Así que os dejaré por aquí una tarjeta para que vayáis y veáis cómo se cuece. Esto no tiene nada. De todas formas, os lo voy a comentar. Si lo hacéis en una cazuela normal, pues durante una hora, entre hora y hora y media, ¿vale? Depende de la velocidad que le pongáis al fuego. Y si lo hacéis en una olla express, con media hora, desde el momento en que empieza la olla a pitar, es suficiente. Y ya, una vez ya la tenemos así, si queréis, la podéis cocer entera y cortarla después. O decirle al carnicero que os la corte, o cortarla antes y luego cocerla. Eso ya como vosotros queráis. Pero cortarla en crudo, tenéis que tener buenos cuchillos porque es bastante dura, ¿eh? Entonces yo lo que suelo hacer es que la cuezo entera y luego cuando está cocida, pues se corta súper fácil. Bueno, vamos a ponerla en una bandeja de horno. Yo tengo aquí una bandeja de estas más vieja que la picor. Pero para estas cosas me va bien. Pero aún así le voy a poner un papel de estos de horno. Porque esto tiene bastante grasa y se queda bastante pegado. Entonces no os podéis ni imaginar. La vez anterior que lo hice, que la puse directamente sobre el cacharro, no había manera de fregarla. La tuve que tener a remojo un montón de horas, ¿sí? Así que si hacéis esto, os ahorráis el tener que luego rascar y rascar la bandeja o dejarla a remojo bastante tiempo. Pero eso ya como queráis. El horno yo lo tengo a 200 grados, ¿vale? No lo pongáis muy fuerte porque se os quemará. Y lo que queremos es, pues digamos que secar, quitar un poquito de grasa todo ese exceso de grasa que tiene la careta. Entonces, yo como no le he puesto sal al cocerla, os recomiendo que no le pongáis sal cuando la cocéis, ¿vale? Porque se pierde mucho sabor y mucho jugo. Porque la sal, digamos que deshidrata un poco. Entonces, lo que hago es ahora ponerle, pues bastante sal. Porque esto es una tapa, pues bueno, que tiene que estar, pues, saladita. Pero eso es cuestión de gustos también, ¿eh? Y como os he dicho, horno precalentado a 200 grados. Calor arriba y abajo. Y lo voy a poner aproximadamente en el centro de oro. Uy, de oro. En el centro. Perdón. En el centro del horno. Ya no sé ni lo que digo. Hoy estoy un poco dispersa. Y aproximadamente lo vamos a tener entre 20 minutos y media hora. Dependerá de vuestro horno, ¿vale? Pero a 200 grados. Si queréis, a mitad de cocción, cuando lleve 15 minutos o así, la podemos mover un poco, con cuidado de no quemarnos, y darle un poco la vuelta. Pero generalmente no es necesario. Así que nos vamos al horno con ella. Y volvemos, pues eso, en media hora. Listo. Mirad, media horita lo he tenido. ¿Veis toda la grasita que queda ahí? Pues vamos a sacarla directamente ya de aquí, rápidamente. Si lo comemos así, en caliente, tal cual, va a estar blandito. Si lo dejamos enfriar, si os gusta más durito, lo dejaremos enfriar y lo comeremos durito. Eso ya es cuestión de gustos. Yo me voy a comer unas poquitas ahora y el resto les pondré un poquito más de sal y dejaré que se enfríen para que queden crujientes. Así que vamos a emplatar y lo veis ya en el plato. Bueno, mirad, ¿veis? Hemos dejado todo el exceso de grasa, fijaos, en el papel. Y la bandeja la tenemos limpia. Nada más que para darle un enjuagón. Bueno, y ya está. Para que veáis. Y ahora ya sí, os lo voy a mostrar de cerca con un poquito de sal maldon y veréis qué rico que ha quedado. Bueno, aquí tenemos ya nuestra careta sin tanta grasa y le voy a poner sal maldon porque esto, sabéis que le da un tono crunchy, crujientito, que a mí me encanta. Y sabéis que esta sal no sala en exceso, ¿eh? Y aquí lo tenemos. ¿Qué os parece? Receta súper fácil. Así que nada, yo como siempre me despido aquí. Si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis. Like, suscripción y activación de campanita. Y sobre todo eso, activar la campanita que se vienen muchas recetas ricas. Y voy a intentar que no sean muy caras para estas navidades. Hasta el próximo.